Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y bienvenidos sean a este mi canal. Hoy estamos en un video bastante interesante donde haremos un ranking muy importante sobre la leyenda más inservible a la leyenda más importante en esta temporada 3. Esto quiero que sea de esta forma debido a que comenzaré una miniserie para luego traer nuevos tops con estas mismas leyendas pero de acuerdo a atributos y habilidades diferentes en el juego. Por ejemplo, luego me gustaría traer un top sobre la leyenda más rush a la leyenda menos rush o la leyenda más support a la leyenda menos support o las leyendas que más sirven en ranked, las que menos sirven en ranked o las leyendas que más sirven en públicas y las que menos sirven en públicas o las leyendas que más sirven en solo vs squad etc 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 y demasiados ejemplos. Entonces si quieres que siga con este tipo de series, con este tipo de tops déjalo aquí en los comentarios. Cabe recalcar que este punto de vista simplemente es mío con un poco de ayuda sobre jugadores profesionales, es decir, que hice una investigación sobre varios jugadores para ver qué leyendas utilizan más o qué leyendas piensan ellos que son las mejores de esta temporada. Cabe destacar que aunque tu leyenda no salga en el top que tú pensabas que iba a salir o no va a ser la número uno debido a que es la leyenda con la que más te acomodas, simplemente es mi punto de vista. Tú podrías dejar aquí abajo tu punto de vista porque me gustaría leer los comentarios y saber cuál de estas leyendas es la más importante o la mejor para ti. Antes de comenzar el video solamente recordarles que aquí debajo hay un link para comprar accesorios gaming y al hacerlo apoyas bastante, bastante al canal. Cualquier tipo de accesorio gaming, consolas, sillas, mandos personalizados o simplemente periféricos que quieras colocar en tu setup, lo puedes ver aquí directamente en vio a todo el país. Y lo último decirles que ando algo enfermo de la garganta, podrán escucharme un poco ronco, así que si no le echo mucha euforia al video es porque simplemente se está desangrando por dentro, ¿ok? Sin más preámbulo vamos al video de la mejor leyenda de la temporada número 3. Para conocer cuál es la mejor leyenda de esta temporada tenemos que comenzar con la peor leyenda. Y quiero decirles que la peor leyenda de esta temporada es Crypto. Crypto es la leyenda más inservible para esta temporada, no porque sea una leyenda mala, simplemente se queda en el puesto número 11 porque esta leyenda al usar sus habilidades queda demasiado desprotegido. Y si no tienes un equipo que te cuide, estás muerto si te llegan a encontrar. Crypto tiene habilidades muy buenas para encontrar enemigos o para predecir ataques enemigos o para ralentizar a los enemigos. Sí, es cierto, tiene muy buenas habilidades, el problema es que para utilizarlas quedas tú desprotegido. Si Crypto pudiera usar sus habilidades del drone sin tener que entrar a la visualización del drone fuera mucho mejor esta leyenda y podrías hacer muchas más cosas con él. Por el simple hecho que se queda en la posición número 11 es porque Crypto usa habilidades muy buenas. El problema es que cuando usas las habilidades no puedes utilizar a Crypto y quedas demasiado desprotegido. Vamos con el puesto número 10 y este puesto es para la señorita Watson. Watson es una leyenda hermosa y que todos amamos y waifu de muchos porque eso es lo que comentan en bastantes grupos de Facebook. El problema es que esta temporada hay demasiados lugares abiertos. Watson es una leyenda increíble y sirve bastante en partidas ranked y clasificatorias. Pero en partidas donde el gunfight es un campo abierto es muy difícil utilizar una Watson o que sea muy eficiente su habilidad ya que quedas muy desprotegido. Si es cierto su ulti de Watson es muy buena pero debido al nerfeo en esta temporada la ulti de Watson queda muy por debajo de lo que solía ser en temporadas pasadas. Repito es una leyenda excelente y es muy buena. El único problema es que en este mapa tenemos demasiado campo abierto y muy pocos lugares para poder encerrarse con Watson. Eso es el problema de esta leyenda. Vamos con la leyenda que es la leyenda más support de todo este juego. La leyenda que más nos ayuda pero que casi no se ayuda a sí misma. Estamos hablando de lifeline. Es una decisión difícil poner a lifeline aquí ya que tiene una habilidad de curación muy muy rápida y puedes meterte objetos de curación a una velocidad exorbital y eso te ayuda a ganar bastantes gunfights. El problema es que no tiene habilidades de escape y estando en lugares tan abiertos una lifeline es muy desprotegida. Si el enemigo tiene un rifle de carga o tiene un longbow o cualquier sniper estarás muerto en cuestión de segundos y él consta de buena puntería. Simplemente por eso se queda en la posición número 9. Simplemente por no tener una habilidad de escape. Lifeline es una leyenda excelente. Curarse rápido más la caja de daño tan pequeña que tiene la hace muy buena. El problema es que en esta temporada perjudica bastante si el punto cierra en lugares muy muy abiertos y Lifeline no tiene cobertura. Proseguimos del siguiente puesto al puesto número 8 y en este puesto se encuentra el señor Caustic. ¿Y por qué Caustic está más arriba que Watson si también solamente puede estar en lugares cerrados? Por el simple hecho de que gracias al bufeo que se le hizo a Caustic él aguanta muchas más balas. O sea que cada bala le hace menos daño a Caustic. Si no lo sabías ahora lo sabes. Esto es algo que favorece a Caustic de manera exorbital debido a su manera con la que tienes que jugar. Caustic es una leyenda para encerrarse cabe destacar y todo mundo lo sabe. Y estando encerrado aumentando más daño por bala lo vuelve casi imposible de eliminar. Sacar a un Caustic de un lugar es mucho más complicado que sacar a una Watson. Por ende se queda en la posición número 8. Lamentablemente quedan demasiada desventaja al igual que la Watson porque en este mapa tenemos demasiados lugares abiertos. No como la temporada pasada que teníamos casas por todos lados. Aquí no. Aquí usar a Caustic es mucho problema debido a las grandes distancias ya que tampoco tiene habilidades de escape. Se queda en la posición número 8 debido a ese extra daño que tiene en comparación de las demás leyendas. Suertudote. Pasamos a la posición número 7 y aquí tenemos a nuestra señorita Bangalore. Bangalore sabemos que es muy ágil, tiene buenas habilidades, pero el único problema es que el humo de Bangalore afecta tanto a enemigos como aliados. Y no sé si ustedes sabían, pero el humo de Bangalore hace que cuando apuntes pierdas el aim assist que existe en consola. Y controlar el recoil y el arma sin el aim assist en consola es muy complicado, que es cuando los de PC se burlan de nosotros. Pero sí, el humo hace que perdamos esa ayuda de puntería en consola y me imagino que en PC debe perjudicar un poco más. El problema es que no solo afecta a los enemigos, también afecta a los aliados, por lo que ponen demasiada desventaja a tu equipo si se encuentran luchando dentro del humo de Bangalore. Es por eso que se queda en la posición número 7. Ahora pasamos al puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos a una leyenda que mucha gente no utiliza y que es muy menospreciada. Mirage. Mirage es una leyenda bastante buena y que era muy mala en temporadas pasadas porque su habilidad definitiva era visible si tenías un poquito de buena visión. En esta temporada y a mitad de la temporada pasada hicieron un buff donde Mirage desaparece completamente al activar su habilidad definitiva, lo que lo hizo escalar bastantes peldaños. Esta para mí era una leyenda que debía estar en posiciones 9 o 10, tal vez sustituyendo a Lifeline o a Watson. Pero debido a esta habilidad puedes obtener un flanqueo muy, muy bueno. Y como en este territorio hay mucho campo abierto, los decoys o señuelos de Mirage puedes utilizarlos en campo abierto para que la gente les dispare y tú puedas predecir más o menos dónde están los enemigos. Son dos habilidades que ayudan bastante, bastante en esta temporada, lo que le hicieron escalar bastantes peldaños y lo colocamos en la posición número 6. Es por eso que si tú eres main Mirage, sigue con él porque puedes mejorar bastante. Pasaremos al puesto número 5 y este puesto lo ocupa Bloodhound. La verdad es que es un puesto muy, muy alto que tiene esta leyenda ya que en mi punto personal de vista es una leyenda muy inservible. Pero que yo no la sepa utilizar no significa que no sea buena leyenda. Bloodhound tiene una habilidad definitiva que puede ayudarte para escapar o para llegar a ser un push muy, muy rápido. Es inmune al humo de Bangalore, lo que hablábamos anteriormente. Y también cabe destacar que como hay demasiado terreno abierto, el usar un sniper con esta leyenda aumenta tus probabilidades de detectar a los enemigos, ya que puedes verlos en rojo a muchísima, muchísima instancia. Eso es lo que beneficia de esta leyenda y logró estar en la posición número 5. Bloodhound, una leyenda muy, muy buena para esta temporada ya que es una leyenda de rastreo tracking y por eso la ponemos aquí. Por sus grandes habilidades para poder rastrear enemigos en estas grandes distancias de nuestro nuevo mapa. Vamos a la posición número 4. En la posición número 4 tenemos a mi leyenda favorita Pathfinder. Esta leyenda se queda aquí principalmente porque tienes mucha ventaja de desplazamiento con esta leyenda. Esta leyenda simplemente es una leyenda de escape o de avance muy, muy rápido. Si sabes controlar el gancho y si puedes moverte ágilmente con él, podrás llegar a lugares muy, muy rápidos sin ser visto y sin ser conectado con una bala. Cabe destacar que el problema de esta leyenda es que tiene una caja de daño muy grande y es muy fácil derribar Pathfinders con cualquier arma. Yo por eso casi no juego con él esta temporada, por este problema con la caja de daño. Antes de que esto lo hicieran, la caja de daño era muy chiquita y no le daban las balas, ahora cualquier bala le da a Pathfinder y eso es lo que no me gusta. Simplemente es perspectiva propia. Sin embargo, se queda en una posición muy alta debido al gran desplazamiento que esta leyenda tiene. Si tú eres main Pathfinder y tienes un poquito de creatividad, podrás asegurar que es una leyenda increíble y podría estar dentro hasta de las mejores. Podría ser una de las mejores leyendas para Solo vs Squad, pero eso podríamos verlo en un siguiente video. Pasaremos a la posición número 3, la medalla de bronce. Y esta medalla de bronce va para la leyenda que salió en la primera temporada y es el señor Octane. Octane tiene una caja de daño pequeña, tiene un desplazamiento rápido y se cura solo. Son las tres grandes ventajas que tiene esta leyenda en esta temporada, por lo que la hace una leyenda muy, muy buena. Octane tiene un jump pad para poder desplazar a todos sus aliados, se cura si es lesionado, la vida cura constantemente su daño. Cuando es derribado, su vida sigue curando, por lo que le permite estar más tiempo derribado. También es cierto que puede llegar a lugares muy, muy rápidos gracias a la inyección de adrenalina que utiliza. Y su caja de daño es muy pequeña, al igual que muchas leyendas de menor estatura. Es por eso que esas combinaciones tan abismales que tiene Octane, a pesar de que no es muy utilizado en Ranked, porque casi siempre las habilidades de esta leyenda son para uso personal, son muy buenas. Y es por eso que se queda en la posición número 3 de la mejor leyenda de Apex Legends en la temporada número 3. Qué casualidad, 3-3. Pasamos a la segunda posición y sabemos que solo nos quedan dos leyendas, Great y Gibraltar. Y me gustaría que pusieras aquí en los comentarios, en estos 10 segundos próximos, cuál de las leyendas queda en segundo lugar y cuál queda en primero. Dejo que tomes tu decisión y te doy tus 10 segundos. La posición número 2 es para la leyenda Great y les voy a explicar por qué. Great tiene cuatro atributos importantes que enfatizar en este top y por qué queda en la posición número 2. No es que sea menos que la posición número 1, simplemente que tal vez no alcance las habilidades que tenga la posición número 1. Y les voy a decir por qué. Great tiene una caja de daño muy pequeña, por lo que disparar la Great es mucho más complicado. complicado que a las demás leyendas. Great puede desaparecer e entrar en fase, por lo que le ayuda a no recibir daño extra estando en terreno abierto, terreno cerrado o estar atrapado por Kastik o una Watson. Great puede desplazar a sus aliados y también a sus enemigos y a ella misma en un portal para salir de muchos apuros y recorrer distancias muy rápido. Su habilidad pasiva le permite escuchar las voces en dado caso de que alguien le esté apuntando, por lo que puede obtener cobertura muy rápido antes de recibir ese daño. El único problema que podría añadirle yo a Great es que con los últimos nerfeos que ha recibido, sus pasos se escuchan demasiado y ahora puedes saber de dónde viene una Great casi a 10 o 20 metros de distancia. Sin embargo, es una leyenda excelente y mucha gente la utiliza por eso. De hecho, cuando el juego salió, mucha gente prefería usar a Great simplemente porque a lo mejor por instinto preveníamos o suponíamos que era una leyenda que tenía demasiado potencial y a lo mejor nuestro instinto no se equivocaba. Es una de las leyendas más usadas por jugadores top y es una leyenda que a pesar de tres temporadas no ha sido cambiada para utilizarse en Ranked. Siempre nos va a ayudar bastante en Ranked, en partidas sociales, en partidas support, en partidas rusher y siempre tendrá un puesto muy alto ya que es una leyenda demasiado completa. Por esa razón se queda en la posición número 2 y ahorita explicaré por qué no ganó. Pasamos a la posición número 1 y yo sé que a lo mejor a mucha gente no le gusta la idea pero yo sé que a la mayoría le va a gustar. Gibraltar es la leyenda más menospreciada en Apex Legends porque es una de las mejores leyendas que existe. Yo no sé jugar con Gibraltar pero sabiendo hacerlo, sabes, puedes hacer muchísimo daño con esta leyenda. Te voy a explicar por qué. Gibraltar es una leyenda que puede servir para ataque, para defensa, para supportear o hasta para defender una posición. Gibraltar tiene un dato muy particular y es que al igual que Caustic recibió un bufeo y él permite aguantar más daño por bala. Por ejemplo, si tú intentas matar a un Gibraltar con la escopeta cuando se esté reanimando le quitas 99. No logras matarlo de un solo escopetazo a menos que sea la cabeza. Así pasa con cualquier arma. Todas las balas que conecten a Gibraltar le quitan menos daño de lo que normalmente hace. Casi hasta dos puntos de daño y si hace 40 se queda en 38, si hace 13 se queda en 11, se queda en 9. Depende mucho del arma y de a dónde apunten. Eso cabe destacarlo bastante, bastante bien. Aparte de esto, Gibraltar tiene un escudo que le da 50 extra de salud. Por ejemplo, si tienes tú un escudo morado y usas a Gibraltar, tienes 50 extra de salud por el escudo humano, 200 de escudo y aparte puedes aguantar extra daño por cada bala que te conecta. Esto lo hace una leyenda indestructible, pero todavía no termina aquí toda la información. En esta nueva temporada, en el escudo Bruboka, tú te puedes curar un 25% más rápido, casi a la velocidad de la que se cura Lifeline. Pero no solamente eso, sino que también puedes curar a todos tus aliados dentro de este escudo. O sea, que todos tus aliados que se curen dentro del escudo de Gibraltar se curarán un 25% más rápido. Y todavía fuera de eso, tienes una habilidad definitiva que hace añicos en terreno abierto. Como hay demasiado terreno abierto, Gibraltar puede ser utilizado para destrozar partidas en los últimos círculos cuando no hay cobertura de por medio. ¿No estás contento? Pues bueno, sabemos que esta meta es de snipers. Y Gibraltar puede utilizar los snipers y gracias a su escudo humano puede resistir mucho más daño y puede quedarse mucho más tiempo viendo a los enemigos y disparando. No sé si te queda alguna duda de por qué Gibraltar es la mejor leyenda, pero a mí no. Yo no lo podía aceptar cuando hice este ranking, pero cabe destacar que así es. Y pues nada señores, espero que este video les haya gustado bastante, bastante, bastante. Como lo dije al inicio del video, sería muy bueno que dejaran su ranking de leyendas aquí en los comentarios, que yo leo absolutamente todos sus comentarios. También agradecerles que ya somos 63 mil suscriptores y que me ayudan bastante suscribirnos al canal si no están suscritos, ya que mis analytics en YouTube dicen que más del 58% de personas que ven mis videos no están suscritos. Te pido por favor que te suscribas si no estás suscrito y si algo de mi contenido no te agrada, simplemente dame la oportunidad de traerte más videos. A toda la gente que apoya y que mi contenido le agrada, les agradezco bastante, bastante, bastante por todo su apoyo. Y sin más preámbulo, me despido. Les mando un besote y cuídense. Ahí la guachamos, gente bonita. Bye. Bye.